Vox Boni en Fiebre Comprimida Vox Boni en Fiebre Comprimida Vox Boni habla ¿Cómo? ¿Mi nuevo vecino? Ah, pues mucho gusto ¿Qué? ¿Está preparando cocido? ¿Y quiere que le preste zanahorias? Oh, no, 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 ninguna molestia Ahora voy para allá Guay, eh, Coyote, genio ¿Está el señor Genio? ¿Está el señor Coyote? ¿Está el señor Narigón? ¿Está el señor Orejón? ¿Está el señor Sordo? Ah, soy su vecino de la esquina Le traje las zanahorias que me pidió Sí, la verdad yo creo que un cocido no es cocido sin zanahorias Mmm, ¿qué tipo de cocido es? Mmm, cocido de oreja de conejo Y muy bueno, ¿eh? Quisiera quedarme a la comida Pero, je, je, je Mis compromisos me tienen atado ¿Te vas a quedar a la comida? Tú lo eres Mmm, ¿qué vino va con la carne blanca? Eres de carne blanca, ¿verdad? Oh, sí, muy, muy blanca Óyeme bien, muchachito No, 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 no Vaya, vaya, mi chico tiene talento Je, 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 je Un genio menos Oh, oh, creo que hablé muy pronto Pero, ¿cómo? Hasta un genio como yo puede tener un mal día Cemento de secado rápido Entrega especial Mándela abajo Con mucho gusto ¡Qué bella forma de cimentar una amistad! Je, 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 je Ahora tiene evidencias concretas de que soy un buen vecino Equipo armable para magneto eléctrico de 10.000 millones de voltios Zanahorias de hierro Por Dios, Wildy Esta vez sí triunfaste Vaya genio que eres Riesgos de la profesión Oh, caramba Zanahorias del cielo Mmm, y esta es muy grande Mmm, mmm, mmm Muchos minerales Sí, señor Ahora ese conejo tendrá una personalidad Je, je, je Magnética A ver, amiguito Vamos a almorzar Amiguito ¡C Ayúdalo! ¡Masasas! ¡Masasas! Louvito Bien Si Rover Cuando Amiguito Bueno, ya tiene todo para un hogar moderno. Algo es seguro. Somos el primer país que pone a un coyote en órbita.